Me extrañó amor, fui una aventura más feliz, un juego fácil por vivir. Solo fui un triste amor, mientras yo confiaré en mí, amor. No, 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 no. Me extrañó amor, fui una aventura más feliz, un juego fácil por vivir. Solo fui un triste amor, mientras yo confiaré en ti. Me extrañó amor, mientras yo confiaré en ti. Me extrañó amor, mientras yo confiaré en ti. Me extrañó amor, mientras yo confiaré en ti.